No me arrepiento, esta vida me tocó Bendito sea ese día en el que todo comenzó Algunos me critican, otros me dan su amor Yo no tengo palabras pa' darle gracias a Dios No me arrepiento, esta vida me tocó Bendito sea ese día en el que todo esto empezó Algunos me critican, otros me dan su amor Yo no tengo palabras pa' darle gracias a Dios Me persino antes de salir, pa' salirme protegido A huevo me he caído y es de cada momento vivido Que he aprendido a llevarme el achido Y a obrar de corazón pa' darle sentido a cada latido Somos más que pura pose, no es para que lo analices Suficiente con un doce y prender un blunt pa' ser felices Algún día comprar un Porsche, pa' que digas que me viste Somos dueños de la noche, estamos benditos, lo sé Y aunque me tumbe, la vida no va a evitar que mi hija le zumbe Hasta en los libros de historia estará mi nombre Un ritmo de Lady en su vela y que retumbe Ganarse nos hizo costumbre Hay una emergencia, llamen a Carlos Trejo Salimos de la nada y como fantasmas llegamos lejos Sin tanto chisme o sin andar hablando de más Ahora quiénes son los pendejos, leyenda, mexa y yo de viejo Tengo enfocado pa' no ser eliminado Mi equipo está activado En México conectado El respeto lo he ganao por donde ya he caminao El pop de lao a lao, todo el mapa contagiado La calle quiere más veneno Con tanta velocidad no freno Andamos sin control por el terreno Ellos lo que quieren es fuego Les disparo rimas y los tumbo luego, luego Rapapapa Hablan de mi logo, respeto piden Mucho cuidado con todo lo que dicen Yo ya no voy a dejar que me pisen Mucho menos dejaré que me humillen Esto es real nada más para que sepando Con pura gente que nunca se rinde La vida es muy corta y la muerte se atraviesa Cuando el de arriba decide Le pido Dios que de la envidia me cuide Que nunca me deje solo y no me olvide Que le de música a la calle me pide Me identifico por loco y humilde Monterrey, Nuevo León, Eirian en la producción Guanatos y Guanajuato, ya tú sabes quiénes son No me arrepiento, esta vida me tocó Bendito sea ese día en el que todo esto empezó Algunos me critican, otros me dan su amor Yo no tengo palabras pa' darle gracias a Dios No me arrepiento, esta vida me tocó Bendito sea ese día en el que todo esto empezó Algunos me critican, otros me dan su amor Yo no tengo palabras pa' darle gracias a Dios Dame 30 y lo termino, juro que tengo buen tino Llevo 4 retas completas jugándole al destino Independiente en la disquera, cachorro se hizo patrino No trabajo pa' culeros, tú pregúntale a mis primos Huergo fino, bien forjado, educado pa' la antigua De esos que sacan el pecho y el barrio siempre vigilan Traigo vaca en la cartera y como 23 de pila A mí con eso sí me basta y que la cosa esté tranquila No me alteren, ya ando con ángel, por poco mueren Total que no es sorpresa enterarse que no nos quieren Soy el invitado incómodo que se sentó en el trono Y unos siguen preguntando como si ni tengo tono Suenan igual, nadie les dice, aquí su papá pa' que apunta y revise Toda la vida ganando por las metas que de morro siempre quise El barrio bravo, escucha, analiza, cierra la boca, cuida que dice No ocupo hablar por mí, por mí hablar mis cicatrices Abran el paso cabrones que ahí viene el MC que a todos los educa Chingo de rucas y yo sigo tirando rimas como una bazooka Yo quiero ver todas las manos arriba y a todos moviendo la nuca Llegaron los cuatro fantásticos, se te bajó el azúcar A mí no se me sube por las cosas que tuve Si bien abajo anduve, después cayó fama en YouTube A la mierda tu mala vibra y tus falsas actitudes Primero andan tirando, después quieren que los ayudes Pongan atención cabrones que vine a poner el orden Los amiguitos se van, las perritas son pa'l desorden Hoy te doy tus nalgadas, voy a hacer que te desenvolve Descifro la jugada fácil, como Sherlock Holmes La cosa es sencilla, si no vas a ayudar no estorbe O en otras palabras, más regias, güey, no me la engordes Fenomenal, en el hotel, con los de alzada fumando la Golden Si no sabes cuánto gano, mejor ni te informe No me arrepiento, esta vida me tocó Bendito si ese día en el que todo esto empezó Algunos me critican, otros me dan su amor Yo no tengo palabras pa' darle gracias a Dios No me arrepiento, esta vida me tocó Bendito si ese día en el que todo esto empezó Algunos me critican, otros me dan su amor Yo no tengo palabras pa' darle gracias a Dios